Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Menudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Open eye Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Only you Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move Can make me You, 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 you Can make me move Can make me move Can make me move So alive Make it last forever Stopping tight Yeah, I'll surrender it Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights Dripping lights Paint the skies All because of you You, 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 you Can make me move ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video